Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, que bueno, nos va a hablar de varios temas, obviamente siempre en el marco de lo educativo, y en este caso vamos a arrancar por el tema calificaciones, y bueno, que a esta altura del año siempre empieza como esa preocupación o esa duda, porque digo, este año se plantea más bien como una duda, más que por una preocupación. Bueno, buenos días, buenos días al Canal 6, a los oyentes de Canal 6 y de la comunidad de Salto, y bueno, y hoy, permiso, me saco el... porque no puedo hablar. Y hoy más que nada quisiera dirigirme a las y los estudiantes de nivel primario, de nivel secundario, y a las familias, sí, de los estudiantes, para tratar de llevarles un poco de certezas y definiciones que la Dirección General de Cultura y Educación ha elaborado a partir del plan jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires, y los actos resolutivos del currículum prioritario 2020-2021. Quiero tratar de ser clara en las definiciones a transmitir como para que las familias puedan entender cómo nos vamos a manejar con respecto a la acreditación y a la promoción. Cuando hablamos de acreditación, hablamos de cuando el alumno y la alumna aprueban una materia. Lo digo en estos términos para que las familias me puedan entender. Sí, quiero tratar de alejarme de la terminología educativa específica. Bueno, sepan ustedes que lo que los docentes van a hacer a partir del currículum prioritario 2020-2021, es que establece cuáles son los aprendizajes que los alumnos deberían alcanzar en este ciclo lectivo, los docentes van a hacer una evaluación a través de informes de evaluación, que considere en la primera etapa del año hasta el receso escolar y la segunda etapa del año después del receso escolar, pudiendo evaluar, analizar cuáles son los contenidos que los alumnos han podido aprender. ¿Cuáles son los contenidos que se evalúan? Los contenidos dados y los contenidos que están en el marco del currículum prioritario. Digo, por ejemplo, voy a decir algo muy sencillo. Los contenidos son, y lo digo grotescamente para que se entienda, si el contenido es, por ejemplo, en matemática, sumar y restar, y a lo mejor tendrían que haber podido llegar a multiplicación, con dos cifras, lo que se va a priorizar es la suma y la resta, y multiplicación se avanzará en el año siguiente. Entonces, la evaluación va a ser a partir de estos contenidos prioritarios que hizo un recorte, desde una concepción integral y no desde lo areal, es decir, no en matemática, en lengua, si bien lo especifica, pero la evaluación va a ser en modo de integrar. Eso es por un lado y hablando de la acreditación de una materia. Lo mismo sucede con nivel secundario. Así como lo estoy diciendo para nivel primario, lo mismo es para nivel secundario. Ahora, cuando hablamos de promoción, que significa pasar de año, pasar de grado, ahí van a aparecer diferentes escenarios. Y a partir de la evaluación contextualizada que el docente haga, y digo evaluación contextualizada porque la evaluación va a tener que ver con los contenidos o los aprendizajes que ha podido alcanzar un niño según su propio contexto de aprendizaje, según sus propias posibilidades de escolarización. Es decir, no va a ser lo mismo la evaluación con un niño que ha tenido conectividad continua y conexión continua y sistemática con los docentes a un niño que ha podido tener una vinculación esporádica o una vinculación alternada, con tiempos de interrupción, a un niño que no ha podido tener ningún tipo de vinculación. Entonces, considerando estas diferencias, diferentes escenarios posibles, el docente va a evaluar cuál ha sido la situación de cada niño en particular y lo va a plasmar en un informe. Si el niño ha podido aprobar, alcanzar los contenidos, los aprendizajes prioritarios del año correspondiente al grado de primaria, al año de secundaria, el alumno va a promocionar. Si el alumno no lograra estos aprendizajes prioritarios, el alumno va a pasar al año siguiente, es decir, si cursa, quiero ser lo más gráfica posible, si cursa, vamos a poner un ejemplo, un alumno de secundaria que es la gran preocupación de los padres, que está cursando tercer año de la secundaria, o primer año, digo tercer año por decir, tiene que pasar a cuarto año. No pudo acreditar las materias porque tuvo, hubo materias donde tuvo una vinculación débil o una vinculación interrumpida. Bueno, este alumno va a pasar a cuarto año, ¿sí? Pero la promoción va a quedar pendiente al año siguiente. Por eso cuando se habló mucho del concepto de no repite nadie, esto fue un concepto erróneo que se transmitió a la comunidad, no es que nadie va a repetir. Este año lo que vamos a llamar, vamos a hablar de trayectorias asistidas, trayectorias acompañadas. Entonces, en primera instancia un alumno que en diciembre no logre acreditar, va a tener la posibilidad de una extensión del periodo entre febrero y marzo de 2021. Hasta ahí se va a definir la situación del alumno, recién a fines de marzo se va a definir la situación. Y puede ser que algunos alumnos, según que les queden menos materias o lo que fuera, que se extienda este periodo según se considere. Entonces, lo que cuando ustedes, nosotros les pedimos a las familias, cuando tienen, primero que acompañen a sus hijos a que por favor se puedan vincular con la escuela en este periodo, ¿sí? Porque es donde más esfuerzos tenemos que hacer de las dos partes, de parte de la institución educativa para encontrarse con ese alumno que no se ha podido encontrar, de parte de las familias para tratar de acercarse y ver cómo acompañan a su hijo, y en forma conjunta ver qué es lo que este niño necesita para que pueda alcanzar el aprendizaje de los contenidos prioritarios. ¿See? ¿See?